Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a las maromas del hijo imputado del presidente de la República, Nicolás Petro, para pasarse la ley por la faja y no responder por sus presuntos delitos ante la justicia. Recordemos la confesión que hizo Nicolás Petro, hoy imputado por los graves delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En el año final de 2021 y el año 2022 empezamos, Dail Sur y yo, empezamos a recibir recursos provenientes de personas que querían aportar a la campaña presidencial de mi padre, Gustavo Petro. Personas como Santander López Sierra, como Gabriel Izaca, como Oscar de Cúcuta, más adelante corroboró el apellido. Empezaron a hacer aportes en ese lapso de tiempo. Dineros que fueron, en parte, fueron recolectados por el señor Máximo Bonoriega. Dineros que se utilizaron para temas personales, dineros que guardamos en nuestra vivienda de ese entonces. Dineros que Máximo Bonoriega se quedaba con un porcentaje por toda su gestión. Y parte de ese dinero se empezó a invertir en la campaña presidencial. Recordemos también que en entrevista con la directora de Revista Semana, Vicky Dávila, el imputado hijo del presidente dijo que Hasta ahí, Nicolás Petro había dicho que iba a colaborar supuestamente con la justicia. Habló del clan Torres y la financiación de la campaña en la costa y hasta de la esposa del presidente y su rol en la financiación de la campaña presidencial. Pero en agosto de 2023 llegó la visita inesperada del mismísimo presidente Petro, que ya había negado a su hijo. Y fue entonces cuando el rumbo de la colaboración de Nicolás Petro con la justicia cambió. Pero las confesiones de Nicolás ya habían quedado en la fiscalía. De ahí en adelante empezó una campaña de desprestigio hecha por el propio presidente Petro, que culminó en una cuasitoma del Palacio de Justicia el pasado 8 de febrero, incluidas las banderas del M-19 y todo, para presionar que le nombren un fiscal de bolsillo ya al presidente. ¿Adivinen para qué será? Le preguntamos al representante a la Cámara del Centro Democrático Hernán Cadavid qué opina de estas maromas que está dando el hijo imputado del presidente Petro. Y esto nos dijo. Lo de la supuesta lucha contra la corrupción de Gustavo Petro y su familia no era más que un malabar para llegar al poder. Lo del hijo del presidente en el marco de la campaña, por lo cual ha sido llamado a juicio. Sumado ahora a los nuevos informes de los medios de comunicación que dan cuenta que estaría relacionado con clanes bastante oscuros en Barranquilla, muestran que lo anterior no fue una casualidad ni una excepción, sino la regla de comportamiento de esa familia, especialmente del hijo de Gustavo Petro. Le preguntamos también al representante a la Cámara, Cristian Garcés. Cantidad de triquiñuelas de Nicolás Petro para evadir la justicia, para evitarse el carcelazo, tutelas, alegatos de falta de respeto por parte de los fiscales, entre otras medidas. Colombia entera vio que él y su ex esposa confesaron en videos y en audios que recibieron dinero de personas relacionadas con el narcotráfico y hubo un enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. En las últimas horas se conoció que el carro en el que se transporta la ex esposa de Nicolás Petro y su principal testigo en su contra, Daisuris Vázquez, resultó incendiado. Así, todo siempre tan coincidencial como ocurren cosas en Colombia. ¿Qué sería? Y todo esto nos trae al punto central. Resulta que el periodista Ricardo Calderón, en Noticias Caracol, presentó una investigación en donde se revela otro escándalo que envuelve al clan Narco Vega Daza y una supuesta alianza con Nicolás Petro a través de la empresa de seguridad Lost Prevention para intentar justificar, supuestamente a través de unos documentos falsos, los miles de millones de pesos que Narcolás, digo Nicolás Petro, no ha podido justificar. ¿Adivinen a cambio de qué? De contratos con el Estado para esa empresa. Obviamente, Nicolás Petro dijo en su cuenta de X que todo era mentira y que era un montaje de un testigo falso que supuestamente la Fiscalía estaba utilizando en su contra. Pero la verdad es que este es un auténtico caso de confesión penal. Y por más piruetas que hace Nicolás Petro, solo logra inculparse más. Si tiene algo de decencia, debería colaborar con la justicia. Pero la sabiduría popular ya nos ha enseñado que es estúpido pedirle peras al Olmo. Es un fracaso mío.